Realmente no hay nada mejor que adquirir nuevas cosas en nuestro día a día y expandir nuestros conocimientos. Amigos y amigas de Mundo Hispánico, soy Santi, y en esta ocasión traigo 10 datos curiosos que probablemente no conocías, al menos hasta ahora. Número 1. El origen de la palabra ok. Todos usamos esta típica expresión, pero muchos desconocen el origen de la misma. Y es que durante la guerra de secesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin recibir ninguna baja, ponía en una gran pizarra Zero Q, que traducido al español significa cero bajas. De allí la expresión para decir que todo está bien. Número 2. La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino. Según el profesor Michael Hunter de la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña, el tono de la voz femenina posee sonidos más complejos que la masculina. Por eso toma toda el área auditiva del cerebro masculino, mientras que la voz del hombre solo ocupa en el área subtalámica. Número 3. Los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música, porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Número 4. Escuchar música incrementa tu fuerza física. Esto sucede porque el cerebro se distrae con lo que estás escuchando y no se enfoca en lo que estás levantando. Número 5. El anillo de matrimonio se coloca en el dedo anular de la mano izquierda, porque es el único dedo que tiene una vena ligada al corazón. Número 6. Si duermes las 8 horas al día que recomienda la medicina, cuando cumplas 99 años, habrás pasado unos 33 años de tu vida durmiendo. Número 7. La palabra electroencefalografista es la más extensa de todas aprobada por la Real Academia Española. Tiene unas 23 letras. Número 8. En Islandia existe una tradición llamada Jola Boca Flodis, en donde todo el mundo se regala libros en Nochebuena y pasan la noche leyéndolos y comiendo chocolate. Número 9. Los días grises y lluviosos son buenos para el cerebro y la memoria. Incluso puedes mejorar tu capacidad para recordar. Número 10. Los primeros despertadores eran personas. Se les llamaba Knocker Up, y su empleo no era otro que despertar a las personas, a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas, a las canteras y a las minas de carbón durante la época de revolución industrial en Inglaterra y en Irlanda. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Conocías alguno de estos datos? Hácelos saber en la sección de los comentarios. Si te ha gustado no olvides dejar tu me gusta y compartir este video. Y recuerda, no hay nada más importante que seguir aprendiendo. Nos vemos en una próxima ocasión. Santiago Guevara para Mundo Hispánico. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía somos amigos. Promovemos todos los negocios en versión empresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.